Hey, soy Piromaniac y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy, quise mostrar mi rostro, porque vamos a grabar un video diferente para el canal. Si no se han dado cuenta, hoy vamos a hacer un vlog. Pero sobre que? Mi pinche de... Hmm... Y si llamo el titulo para que... Ah... Gamers. ¿Qué es un gamer? Un gamer son esas personas que les encanta jugar videojuegos. En serio, esa gente vive solo por a jugar videojuegos. Pero, hay algo que siempre, 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 verás si conoces a este tipo de personas. Que... No... Un solo tipo de gamer. Si no, que hay muchos. Así que el día de hoy vamos a hablar de... Los tipos de gamers. Seis. Cuando entras a lo... En cualquier videojuego, es la mejor puta experiencia que puedes tener en la vida. Porque pasas de ser un polluelo, a un macho empedernito. Cuando entras a lo online, las cosas cambian drásticamente. Puede que te vayas a pasar el juego 32 mil millones de veces en experto. Puede ser que tú seas la primera persona que se pasó a Dark Souls en modo extremo. Pero aún así, tú puedes jugar un juego mucho tiempo y entrar online por primera vez. Te aseguro que vas a perder un millón de veces. Porque la ley número 594 del gamer dice que las primeras veces en el online son una pesadilla. Sabiendo esto, hay valientes que intentan aún entrar online en un juego. Y... Es... Personas que no saben cómo jugar online se les llama... Noobs. Personas que no tienen nada de conocimiento sobre el juego y que acaban de empezar. Y si te encuentras un noob y tú sabes jugar, créeme que te hará una... Pregunta... Tras... Otra. Oye, ¿cómo se le pone pausa a esto? ¿Cuál es mi equipo? ¿El rojo o el azul? ¿Sabes cómo conseguir skin gratis en Fortnite? ¿Me da Robux? Si 4x2 es igual que 4x4 porque es lo que yo siento por ella, da lo mismo que ella siente por... No. Luego de ellos están las personas que se lo aguantan a ellos. Los máquinas. Los todopoderosos. Los sexys. Los jugadores de Free Fire, por supuesto. Nah, es broma. Hablo de los pros. Personas que tienen un buen tiempo jugando el juego y que tienen un vicio brutal. Y que por esto tienen una habilidad para jugar grandiosa. Jugadores que ya han dominado el mundo distinto. Jugadores que son capaces de conseguir novia. Y no en Hubble. Esas personas que solo buscan compartir, jugar bien y hacer ganar a tu equipo. O sea, los que se merecen un puto premio. Porque todas las partidas que juegas con ellos o con alguien que tiene el micrófono abierto son así. Ok equipo, tenemos que organizarnos. Ok compañeros, tenemos que organizarnos de una forma en la que tengamos la partida asegurada. Propongo que tú, lavergas.com, vayas por la derecha. Tú, chupapollas, XD, por la izquierda. Petronila y Petronolo, por el medio. Yo por el techo para evitar que nos ataquen con helicópteros. Vamos, vamos, vamos. Se sienten como una puta película de acción. Que seas pro. No significa que yo voy a hacer lo que tú me... Y estos jugadores, o algunos de estos jugadores, no aceptan este hecho. No decidas a darle caso. Y jugar como tú quieres jugar, verás la otra cara de la moneda. Aquí es donde aparecen los jugadores más detestados en toda la comunidad del gaming. Es decir, 99,9% de los jugadores de League of Legends. Esas personas que ven que no sabes jugar o que haces un equivoco o te equivocas en partida. Y aprovechan de eso para burlarse de ti. Les cuento un secreto. La mayoría son niños de 8 años. Ok, debemos ir por la derecha, tú y yo. Ellos por la izquierda y ellos por el medio. Para que tengamos una defensa balanceada. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? Eso no es importante. Claro que sí lo es. No quiero hacerle caso a un niño de 5 años. Tengo 8. Bueno, 5, 8. No hay mucha diferencia. De todas formas, no voy a hacerte caso. ¡Puto! El jugador es un campero y hacker. ¿Ven a lo que me refiero? En el mundo hay muchos tipos de gamers. Pero, estos son los que vamos a ver hoy. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, dale like, compartir y suscribirse para más videos pendejos como este. Chao, chao.